El miércoles 21 de junio, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad, firmó la renovación del convenio con la Dirección de Educación Provincial de Shandong, China, para potenciar el trabajo de cooperación entre ambos países en materia de ciencia, tecnología, investigación, cultura y educación. Desde el año 2011, recién creada nuestra universidad, comenzaron las relaciones con la provincia de Shandong, con el Departamento de Educación de esa provincia y se extendió a otras universidades, tanto de esa zona como del resto de China. Hemos tenido ya cinco delegaciones chinas que nos han visitado, muchas oportunidades nuestro rector y otros miembros de nuestra universidad han podido visitar ese país. Bueno, el Departamento de Educación de la provincia de Shandong está muy interesado en la UNAJ, ya nos vienen a visitar a menudo, estamos en contacto no solamente cuando viene físicamente, sino también a través de correos electrónicos y compartimos otro tipo de informaciones, así como también nos estamos convirtiendo en pequeños referentes del conurbano a partir de la relación que tenemos con China. Tenemos una conversación muy fructosa y conversación con el presidente. Vamos a seguir nuestra cooperación en los siguientes aspectos. La primera es que tendremos más cooperaciones y recomendamos más universidades y colegas en Shandong, para cooperar con la UNAJ. Como saben, la población de Shandong es de 98 millones de personas, y hay 67 universidades y colegas en Shandong. Así que creo que tenemos una gran cooperación en el campo, en muchos aspectos. Así que la segunda es que esperamos que en el futuro podamos enviar a los estudiantes de chineses de la lengua de enseñanza aquí, y también les invitamos a los estudiantes de la lengua de enseñanza a nuestras universidades, ya que necesitamos mucho de los estudiantes. Y el tercer aspecto, creo que podemos cooperar con muchos aspectos como investigación científica, y así. Y el tercer aspecto, creo que podemos cooperar con los estudiantes de chineses de la lengua de enseñanza aquí,